¡Pero cabritas! ¡Buena cabrón! ¡Craire, Jorge! ¡Estoy en stream! ¡Chao, perro! ¡Ahhh! ¡Ya, te des silencié! ¡Ya, buena! ¿Me escucho bien, peor, mal, cómo? ¿Igual? Relativamente igual Relativamente igual, ok ¡Ya! Ya, voy a ver el video, ¿ya? Ya, ahí te dije el visto, pero... ¡Eso! ¡Ya! Ahí te dije el visto, Jorge ¿Qué pasa con tu Twitch? Nada Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me perdonas! ¡No quiero cortar el pene! ¿Estás escuchando el criepasta? ¡Sí! ¡Pero el mazo! ¡Dime, po! ¡Ah, ok! ¡Ya, ok! ¡Ya, ya, ya! ¡Perdón! ¡Ya! ¡Me sale un video recomendado de los 5 youtubers famosos que desaparecieron! ¡What! No sé, ya, eh... ¿Ya estáis listos? Yo tengo listos aquí, listos ¿Aló? Ya, espérame 5 segundos Ya puse el video ahí Ya ¿Ya estáis listos? Sí, ahora estoy listo Ya Uno Dos Tres Hola amigos de Youtube Soy yo su amigo XxNarutoGamerxxx en un nuevo video Hoy les traigo una real pasta sobre el video de las atrocidades de Mr. Carlos Antes de empezar quería decirles que si tienen algún problema cardíaco o eres una persona sensible Te recomiendo cerrar el video Era un día normal Yo estaba revisando Youtube cuando me di cuenta que mi youtuber favorito Mr. Carlos había subido un video ¿Qué es? Vamos para el cerrar ya Se pueden ver el video al mismo tiempo en Watch Together Sí, sé, pero no sé usarlo Nunca lo usan ¿Qué es la f... ¿Qué es? La primera atrocidad era el Carlos con su clásica cabeza de caballo, lo cual no me pareció raro La segunda atrocidad era el EF ¿Qué? Salió EF con la misma máscara apuntándole al Carlos con la pistola mientras lo violaba ¿Ya? La otra atrocidad apareció Carlos sin sus brazos A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es esto? La otra atrocidad apareció Carlos sin sus brazos y de fondo estaba EF con un cinturón y una máscara de Pondi EF puso su mano en la cámara y pasó a la quinta atrocidad Estaba Carlos amarrado a una silla con una modaza mientras EF violaba a la tortuga de Carlos ¡Dios! ...de apagar mi celular, pero este se volvió a prender y pasó a la sexta atrocidad Apareció Carlos sin pies pidiendo ayuda para luego... ¡Qué buen cinturón! ...se rompió la cámara y se escuchó un disparo Luego pasó a una grabación de peor calidad donde EF colgaba el cuerpo muerto de Carlos junto al... ¡¿Qué?! Jorge y EF dijo, esta es la séptima atrocidad Mi celular se apagó y rápidamente intenté salir de mi casa pero cuando abrí la puerta estaba EF con la cabeza de Carlos y me susurró el ruido Esta es la octava atrocidad Luego EF me rajó el hombro con un hacha de carnicero y me dijo, tú serás la novena Patia EF para luego correr al garaje donde tome gasolina y prendí fuego a la casa Escribo esto desde la cárcel donde fui enviado por la policía por considerarme un tirómano ¿Qué? 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 Un giro medio oscuro, de repente Es la música que fue la final Ooooo la cuestión O la cuestión buena Estoy riendo pero es de, es de, ¿cómo se llama...? ¿Es de nervioso? Loco, todo en este vídeo es perfecto ¿Cómo que eso es un poco fuerte? Comiga fuerte, Carlos Todo en este vídeo fue perfecto Dios, no puedo creer esto Voy a parar de subir videos Porque nada puede ser más perfecto que este video A ver like Dicen que le den likes Segunda atrocidad A ver que es el comentario Quien es el audiovisual Pues no le da importancia No le da importancia Hola la cuestión ya, a ver déjame abrir Crustle Crustle Cachers o luego jugó a Odio ahora este juego ¿en qué momento? no tengo idea no sé es Penguin ¿cierto? supongo él lo subió pero creo que sí, ahora sé que sí sí, pero creo que otro no, no me acuerdo el nombre Penguin se lo relató pero alguien más había hecho Creepypasta sí, sí, eso eso dijo en su video al final ahora los que no lo escucharon es que no sabía qué parte del video es verdad no, no, no what oh, Dios mío Carlos, tu amigo F-Star, un psicópata oh oh, la cuestión yo le escribí oh, ¿qué pasó? ahí está ahí está, sí Mega Man fue el que le hizo dale un Oscar